Música Mi nombre es Martín Carrizo, soy el realizador del documental Radio Rock'n'Roll se viene la segunda parte, la primera se estrenó en mayo de 2014 bueno, la idea es contar un poco lo que pasó en Córdoba con la cultura rock que no arrancó en este nuevo siglo ni con las últimas bandas que están trascendiendo las fronteras cordobesas y del país sino que arrancó bien desde los inicios, 1960 al compás de lo que pasaba en Buenos Aires, también pasó en Córdoba la historia del beat, de los primeros pasos del rock todo esto se pudo ver en la primera parte de Radio Rock'n'Roll y ni bien se estrenó en mayo de 2014, al mes ya estaba trabajando en la segunda parte porque me quedó una inquietud tremenda de seguir contando la historia avanzar algunos años más la primera parte llega hasta 1985, la primera mitad de los 80 y en esta segunda parte la idea es contar qué pasó en la segunda mitad de los 80 y en los 90 que fue una década muy rica en cuanto a lo musical en cuanto al rock, que se da lo del nuevo rock el último gran movimiento que se dice, dicen los estudiosos del rock que se dio en el rock argentino fue el nuevo rock y en Córdoba fue como el primer puntapié con los festivales nuevo rock organizados por el Perro de Maides la idea es mostrar un poco esto en las voces de sus protagonistas todo esto integra Radio Rock'n'Roll 2 con más de 70 voces de protagonistas, rescate de imágenes, audios siempre tuvo la dificultad en Córdoba de grabar un disco pero se grabaron, se hicieron canciones y se grabaron y bueno, eso es un poquito lo que rescatamos en Radio Rock'n'Roll más muchas imágenes porque bueno, es increíble realmente la difusión que tuvo la segunda mitad de los 80 aquí en Córdoba y creo que hay un paralelismo con lo que pasa ahora en esta movida actual a 30 años de lo que se llamó en ese momento la movida del 87 hubo un fuerte apoyo de la prensa de las radios de rock que comenzaban a forjarse y radios oficiales y las que no eran oficiales y difusión en televisión también todo ese material, por suerte, por suerte mucho se pudo rescatar y se va a ver en esta segunda parte de Radio Rock'n'Roll que se estrena, bueno, quería invitarlos a todos a ver el estreno de Radio Rock'n'Roll 2 próximos domingos 7 y 14 de mayo, 20 horas en Centro Cultural Córdoba una hermosa sala para 200 personas en donde se escucha y se ve perfecto allí en Avenida Poeta Lugones 400 me siento cómodo yo fui recatador de que yo fui recatador de que CC por Antarctica Films Argentina